Man, el evento del Nuevo Mundo explota, ¿no? Y ahora pedido del público un último tema, pero esta vez con la parejita del grupo. Creo que ya se los dije, ¿no? Ellos son mis amigos de Yeah My Friends. Con ustedes, The Angels. ¡Suscríbete al canal! ¡Te odio! Y si te encuentro, no volveré a dejarte nunca tan lejos. Y si otra vez me quedo sola y te vas, al fin te pierdo. No me dejes la llave de tus recuerdos. Me voy, ya no te tengo. No me dejes la llave de tus recuerdos. 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 No puedo morir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente